Que hubiese pasado si Eren era el titán martillo de guerra, Mikasa el titán hembra, Armin el mandíbula, Levi el atacante Pues bien, esta idea llegó gracias a Kiki Arias, no tengo idea de como le voy a poner el título pero está bien En Marley, donde nace un miembro de la tribu Tiber y fue llamado Eren Mientras que en la ciudad normal, en Liberio, nace de la tribu de Brown Dos personas, Armin y Mikasa, los dos metidos al programa de guerreros Quedando, Sekejeger en primer lugar con el titán simio, Pig en segundo lugar con el titán cuadrúpedo Mikasa en tercer lugar con el titán hembra, Marcel en cuarto lugar con el titán acorazado Armin en quinto lugar con el titán mandíbula y Annie en sexto lugar con el titán colsal Y como en el historial original serían enviados a atacar la muralla Al llegar casi se comen a Marcel, pero Mikasa lo rescató Annie destruyó el muro Entonces, usaron al titán mandíbula para entrar adentro y destruir la puerta Y se quedaron ahí buscando preguntas Y vieron que no había respuesta Por lo que Marcel tuvo la idea de destruir de nuevo la muralla al siguiente año Cosa a la que Armin se oponía, pero Marcel era el líder así que tuvieron que obedecerlo Así que en el siguiente año destruyeron la puerta a Trust Pero de nuevo no hubo respuesta Siguieron investigando hasta descubrir que el poder coordenado fue robado por alguien Por lo que no les quedó de otro que volver a Marley Seke Jagger planea volver a atacar la isla en tres años Y así fue como en el 850 volvió a atacar la isla como titán simio Arrasando con Rakako convirtiendo a todos en titanes Entonces ahí, mientras estaba probando la seguridad de los muros Se toma con el cuerpo de exploración Levi se acerca y subestimó a Levi Porque Levi le cortó un brazo Y casi pierde Entonces llega Pig y salva a Levi Seke grita y dice ¡Maten a ese enano! Pig escala la muralla Entonces usa la base de shinganchina La cual hasta ahora no ha sido recuperada Y esperará que el cuerpo de exploración llegue Quiere vengarse de ese enano Y entonces Pasó un tiempo hasta que vio que dice Ya le van llegando Y entonces prepara su trampa Pero entonces ocurre algo que no se los quedaba Cae un rayo y aparece un titán Seke ve al atacante ¿A dónde va? El atacante está huyendo Seke le lanza rocas Pero él las esquiva Entonces el cuerpo de exploración va directamente a por Seke Y Seke los masacra Y dice ¿Cuál era su plan? Entonces Por atrás de Seke Aparece el titán atacante Y golpea a Seke Seke cae Seke intenta golpearlo Pero el atacante era experto en artes marciales Entonces lo toma del brazo Y lo tira al suelo Y lo tira al suelo con todas sus fuerzas A lo último Lo tumba al piso Le arranca la cabeza Mostrando a Seke vulnerable Entonces Pig llega corriendo Y Agarra a Seke 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 llegaron al barco Y Seke decidió salir A por refuerzos Sobrevivieron muy pocos a este encuentro Entre ellos Erwin y Mike Entonces Erwin empieza a recordar Cuando encontró a Levi Lo encontró en la ciudad subterránea Y en su primera misión salvó a Isabel y Fubar Cuando descubrí que era un titán Le contó lo que sabía El origen de las murallas Y guardó el secreto O bueno Eso dice la carta con mi letra Que no recuerdo haber escribido Que siempre llevo en el bolsillo El muro maría y el muro rosa Cayeron en algún momento Y nunca han estado listos para la guerra Entonces Al regresar A las murallas Erwin Levi y Mike Mienten en sus informes Así que Freda Reis Lamentándose Por todas las muertes ocurridas Toma el suero acorazado Le borra la memoria A todos Haciéndoles creer que El cuerpo de exploración murió En una Reconquista a la muralla maría Así que Freda va Tapa el muro Y vuelve El único que estaba consciente Consciente de esto Era Levi Que le hace Que le dice a Erwin que lea Una carta que tiene En el bolsillo Erwin la lee Y Empieza a darse cuenta De lo que está pasando Esto es un bucle Y Levi dice que Mientras El rey o la reina Tengan El poder de la coordenada Nunca podrán hacer nada Nunca podrán salir De estas jaulas Mientras tanto En Marley Están Planeando Un ataque Van a ir todos Excepto Tal vez El martillo de guerra El fin Llegan Y Atacan por el norte Emanando el gas Y hasta aquí esta parte ¿Qué pasará en la siguiente? 16 likes Para la parte 2 Te chau ¿Señor a? 19